Esta canción te va a enseñar qué es lo que tienes que hacer para mantenerte a salvo durante un terremoto. Solo tienes que recordar el baile del terremoto. ¿Estás listo? Terremoto, ponte debajo, ponte debajo, ponte debajo de algo resistente y aléjate de los vidrios, se pueden caer, se pueden romper. Aléjate de los vidrios, se pueden caer y romper. Terremoto, hace temblar el suelo. Terremoto, sacu sacu te sacude. Terremoto, hace temblar el suelo. Terremoto, mantengámonos. Terremoto, hace temblar el suelo. Terremoto, sacu sacu te sacude. Terremoto, hace temblar el suelo. Terremoto, mantengámonos a salvo. ¿Qué hago cuando hay un terremoto? Ponte debajo de tu escritor o en un lugar donde puedas estar y tu cabeza no se vaya a golpear. ¿Qué hago cuando hay un terremoto? Si no sabes lo que hay que hacer. Solo cuida que las cosas sobre ti no se vayan a caer. Y si te quedas atascado y no puedes salir. Golpea, 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 golpea. Nadie pronto te va a oír. Terremoto, hace temblar el suelo. Terremoto, sacu sacu te sacude. Terremoto, hace temblar el suelo. Terremoto, mantengámonos a salvo. Terremoto, hace temblar el suelo. Terremoto, sacu sacu te sacude. Terremoto, hace temblar el suelo. Terremoto, mantengámonos a salvo. Terremoto, mantengámonos a salvo. Terremoto, mantengámonos a salvo. Terremoto, mantengámonos a salvo. El camaleón cambia de color para combinar con una hermosa flor. Al guepardo con sus manchas no le ves. Cuando entre las hojas se quiere esconder. Los osos polares tan blancos son que entre tanta nieve se esconden mejor. Las ranas verdes entre hojas parecen no estar. A los animales camuflados no verás. A los animales camuflados no verás. Busco en todas partes donde estarán. A los animales camuflados no verás. Busco en todas partes donde estarán. A los animales camuflados no verás. No verás. Dime, ¿qué es lo que ves? Dime, ¿qué es lo que ves? Dos ojitos, cuatro pies. Dime, ¿qué es lo que ves? Dos alas marrones y un pico rojo también. Dime, ¿qué es lo que ves? Dos alas marrones y un pico rojo también. Dime, ¿qué es lo que ves? Tiene el pelo blanco y en la nieve no le ves. Disfrazados, disfrazados. Camuflados. Camuflados. Camaleones. 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 Cebras. 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 Pezarena. Pezarena. Gepardos. 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 Osos polares. Osos polares. ¡Sí! Busco en todas partes donde estarán. A los animales camuflados no verás. Busco en todas partes donde estarán. A los animales camuflados no verás. No verás.